Me encuentro acá en la celeronata de Valle Grande Hay cuatro escenarios acá en el Arnillo Quinto, Capodromo Esa es la vista, está llegando cervezas, juegos musicales Es bien grande el evento Esto va a estar full llenado Esa es la vista, está llegando a la celeronata de Valle Grande